Bueno, buenas noches. Siempre cuando hacemos una modificación o creemos que hay que hacerla es pensando en lo mejor para nuestro equipo. En este caso, mañana tenemos un partido importante y todo lo que hagamos es pensando en nuestro equipo, en lo que creemos que es mejor para nosotros y en eso estamos. Lógicamente la alineación no la tengo confirmada, pero repito, lo que hagamos va a ser más en función de lo que queremos hacer nosotros que pensando en el rival. Lo que te puedo confirmar es que, porque estaba leyendo ahí que iba a ser un cambio y que posiblemente salía Agüero del equipo, estoy ahí siempre con que sale Agüero, sale Agüero. Lo que te confirmo es que Agüero va a ser titular, para que por lo menos esa quede clara. Porque no sé por qué siempre sale que la duda es una y siempre Agüero es el que sale. Entonces te confirmo que Agüero juega. Así por lo menos vamos sacando. Para todos esos que pusieron que Agüero era la duda del equipo. Tiene grandes jugadores Brasil, los cuales desequilibran sobre todo en el uno contra uno, jugadores rápidos y difíciles de parar. Nosotros no pensamos en marcas personales y nada por el estilo. Nunca lo hicimos ni lo vamos a hacer, pero sí tomar los recados necesarios para que estos jugadores intenten desequilibrar lo menos posible. Pero estamos hablando de los mejores del mundo y eso es evidente. Yo creo que también los jugadores tienen tanto cariño y lo quieren tanto a Leo que a veces declaran que quieren salir campeón más por él que por ellos mismos. Pero acá todo el mundo quiere salir campeón porque Argentina quiere, o por lo menos Argentina quiere llegar a la final. Pero es indudable que al mejor jugador de toda la historia del fútbol le hace falta ganar algo. Entonces por eso los mismos compañeros declaran estas cosas. Pero que quieren ganar todo es evidente que todos queremos ganar algo con esta camiseta. No hay uno que quiera ganar más que otro, eso es evidente. No sé si hubo algún Brasil-Argentina que no sea ficcionado, más allá de que después hay grandes jugadores en la cancha, será un partido en algún momento disputado y como tiene que ser por otra parte, sobre todo por lo que hay en juego. Esperemos que nosotros además de jugar mejor en esa faceta también estemos atentos porque es una faceta importante, sobre todo para el contagio de los compañeros, y saber que estamos y estamos presentes contra un rival importante, contra un estadio que seguramente tenga mayoría de su gente. Y bueno, hay que hacerse respetar sobre todo y sentir en ese aspecto también. Es evidente que ellos están en una situación importante, son jugadores que vienen jugando a la mayoría juntos, el entrenador hace rato que está, y eso da cierta ventaja a Brasil. Creemos que podemos hacerlo bien y podemos pasar, pero es evidente que los números están ahí, ellos son un gran equipo, juegan en su casa, juegan en su Copa América, y lógicamente que nosotros intentaremos ponérselo difícil, pero los números están ahí y hay que respetarlos. Tiene grandes jugadores Brasil, los cuales desequilibran sobre todo en el uno contra uno, jugadores rápidos y difíciles de parar. Nosotros no pensamos en marcas personales, nada por el estilo, nunca lo hicimos ni lo vamos a hacer, pero sí tomar los retados necesarios para que estos jugadores intenten desequilibrar lo menos posible. Pero estamos hablando de los mejores del mundo y eso es evidente. Creemos desde nuestro punto de vista que podemos tener superioridad en la mitad de cancha, si es que Brasil al final juega como viene jugando. Intentaremos generar esa superioridad sobre todo en el centro de la cancha para por lo menos desde ahí que nazca nuestro ataque. Ellos se hacen fuerte en las contras, en las pelotas, cuando roban pelotas en tres cuartos y se activan muy rápidamente con los extremos y hay que tener una especial atención a las pérdidas. Pero imagino que nosotros, si no tenemos prisa y no tenemos la ansiedad por llegar al arco rival rápidamente, podremos tener esa superioridad en la mitad de cancha. No, es un partido de fútbol y lógicamente es Brasil y es el partido que todo el mundo quiere ver, el partido que todo hincha, todo... Te diría que hasta el resto del mundo va a estar en la televisión viendo el partido, pero si la semifinal hubiera sido con otro equipo, el valor es el mismo. No hay duda de acceder a una final. En este caso es Brasil, si hubiera sido Paraguay, para nosotros es lo mismo porque el premio es la final. No creo que el premio sea ganarla Brasil. Esa es la realidad de las cosas. Después, lógicamente es un rival que para Argentina siempre fue histórico, pero en cuanto a lo que te da, el premio que te da, a nosotros no nos cambia que sea Brasil o Paraguay o el rival de turno. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.